Y en teoría estamos en directo, ya cuando me digas. Yo en Twitch buscando Twitch, ¿sabes? ¡Claro que sí! No tengo la sesión iniciada. ¿Te dirás? Sí, sí, me está entrando a Twitch. ¿Qué me va tan rápido? ¿Te sueles ver mucha gente? No. Con un poco de suerte una o dos personas. Es que entran y se van. Tengo una continuidad de mierda, pero yo qué sé. Luego el vídeo resubido sí que lo ve más gente. O sea, el vídeo resubido en el canal sí que tiene, no sé, lo normal, 30 por ahí. Lo normal para mí, vaya. ¿Cómo era el canal? No me sale... Twitch.tv barra Leviagames. Sí, sí, ya. Veo, ¿es que? Ay, está saliendo el... Taikaush. Me sale en directo. Eres el de esto. ¿Sí? ¿Se me ve a mí? Sí, me está cargando el vídeo, pero... O sea, sí me va a ver. Hace un minuto. Entonces sí o no. Eh... Está cargando, pero... A mí me dice que sí. Sí. En principio sí. Bueno, vamos a dar por hecho que sí, porque generalmente nunca falla, así que nada Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y vamos a jugar al Hero of the Storm Porque sí Tengo que jugar con un especialista de Diablo ¿Qué especialista de Diablo hay, hombre? Eh, Nacebo Tenemos a Chul, vamos full Chul, ¿o qué? Nacebo es que no la tengo, pero a Chul sí Es la hora Chul, porque es muy chuchuchuli Y tiene el dibujo de Chul Tiene el dibujo de Chul Ay, Dios Bueno, esto, no sé, este es Jominis Vale, creo que nunca había estado en el... Bueno, sí, sí que has estado Sí, en los viejos tiempos Jugamos al... ¿Cómo se llama aquel juego? Disparos El... Urban Terror Urban Terror Vamos al Urban Terror, tío ¿Cuántos años? Salen la ESO ¿Sabes? Sí, sí, hace muchísimo Venga Cuatro, tres Qué desastre, vamos con tres especialistas Abazur es especialista, ¿no? Eh, sí Pero vamos, que... Y ellos tienen como... ¡Hala! Todo asesinos En cuanto se descuiden Cuando tenga el ulti Les tiro todo ¿Cuál haces tú? ¿El que es un bicho? O... Es que no me acuerdo Sí, el que me convierte... A ver, tengo un ulti que es durante 20 segundos Creo un clon de... Sí, de un jugador De sus habilidades menos el ulti Y luego el que convierte el bicho Pero es que el bicho es hasta que lo matan Y lo puedo controlar Entonces... Guay, guay Si se descuidan Te vas a una línea solo Mientras todo el resto del equipo está... Ahí pegándose Y llegas al nexo El problema es que somos... O sea, tenemos dos asesinos Y tres especialistas Ellos tienen cuatro asesinos Y Mediv no sé lo que es Mediv no es asesino Es apoyo, creo No lo sé Sí, es apoyo Porque me compré el pack Y lo tenía Bueno, lo tengo Pero vamos, que... Abathur realmente cura bastante también No me acuerdo de sus habilidades Jugué con él un tiempo Pero conseguí el nivel 5, creo 500 de oro y se acabó Tiene el escudito este que pone Y que es lo que cura Pero te vas a quedar ahí o más cerca? No, ahora me muevo O sea, me quedo dentro de base Pero... Que guapo Ah, o sea, dentro de base Cuando salgan los... Como... La montura de este realmente es teletransportarse Cuando salgan los altares estos Y vais todos a uno Me teletransporto a otro Lo activo y me vuelvo a base ¿Teletransportarse? No me acuerdo de... No me acuerdo de la base O sea, de excavar un túnel Sí ¿Me ves? Sí Pues eso mismo Lo hago a los... Lo hago a los... O sea, si vais todos a un altar Me voy yo a otro Lo activo Me cago en el... ¿Quién es el pájaro? Hay un pájaro ¿Es Mediv? Eh... Me está siguiendo ¿Puedo pegarle? Sí, es Mediv Creo que no No, no, no es verdad No puedo... No puedo pegarle Es completamente... ¡Ay! Me has pegado a un simbionte ¡Ajá! ¡Va a jugar! ¡Va a jugar! ¡Están todos aquí! ¡Vale! ¡Va a mí! Cuántos portales puede crear Mediv Madre mía Qué guarrada Voy a tener que empezar a usarlo Y se protege Por las buenas Voy a crear aquí un campo de mina ¡Eh, mira! ¡Sí eres tú! ¡Ah! 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 ¡Me he pegado! ¿Quién? Mientras estés ahí En teoría los jugadores En este mapa no entran O sea que... No, ya Pero te pueden pegar O sea si se acercan mucho Pero vamos ¿Qué había que hacer en este mapa? Se me ha olvidado Completamente Eh, capturar los altares Por eso ahora mismo... ¿Ya está? ¿Solo capturarlo? Si vas al otro Yo voy a ese Lo cojo ese Pues que están ahora Nuestros compañeros O sea por eso Si controles eso Yo me encargo de saltar No, no voy Porque ha ido uno Ha ido uno Hay uno Hay uno Hay uno Hay uno Nos lo están quitando Oh no llego Y nos voy a morir No llego Además hay dos ¿Sabes? No, eso solo me vi ¿Lo ha pillado? No, no lo ha pillado No lo ha pillado Por él le disparaba Se ha teletransportado Pero que huerro Ya está Lo voy con el naceo abajo Este es Esto lo hemos pillado No Ya está Ya están Están todos Me encanta este Estás en todas partes Sí, no, no Si es eso Mientras Mientras sepas Estar en todas partes Estar en todas partes Macho Qué pesado que eres tú Que me dejes Pesado el mago tú Debo alejarme del combate Necesito mana ¿Las pones de donde quieras Las bombas? Tengo un rango De medio me ha powersheed No Sí Voy Bueno Va bien la batalla Va bien Se ha quedado a nada ¿Dónde? Aquí abajo En el bot No, no llego Ha matado a un activo Pero se ha quedado ahí Lo que es nada Ahí, ahí Ahí Métale Somos un mini ejército Voy para allá ¿Qué es eso? ¿Debemos ser los primeros en recabarnos? Voy para allá Me cago en... ¿Y me toques? ¿Qué dices? Se teletransporta mientras mi... Se teletransporta mientras lo tengo paralizado con mi magia. Cojo el altar debajo, eh. Atento a la magia de Abaturen. Sí, hombre. Era guarro. No, me muero. He cogido el altar debajo, eh. El del medio se lo van a llevar. Están super hervidos, si puedes... Vale, estás ahí. ¿Cómo se llama ese tío? Ceratul, Ceratul. Qué asco daba. No vamos mal. ¿Has muerto? No, yo no. He ido al altar de abajo y me he vuelto a base. Ah, vale, vale. ¡No! ¡Muere! 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 No te lo sudo, no te lo sudo. No te lo sudo, no te lo sudo. Es que son asesinos. A las buenas o a las malas son todo asesinos. Menos me dice. Sí, pero me dice... Da asco, tío. Estoy dando cuenta. Míralo, da asco. Se protege. Ya tengo el... Ya lo pagamos. Me voy a... abajo. Me voy a... abajo. Oh, cometí un error. Bueno, no. No sé. Podría haber sido peor. Está aquí el Arthas. ¿Arthas? No hay Arthas en esta partida. Oh, está él. Eso quizás. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡El rayo! ¡No, no, no! ¡Uy! Mira lo que se ha quedado en la torre de abajo, por favor. Espera, espera. Queda a morir. Adicen. Enemigo asesinado. Habrá que ir ahí. Voy, 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 voy. Estoy allí. No, no llegamos. Ah, porque está acá el Arthas. Bueno, pero no está atacando. Yo creo que llego. Yo creo que llego. A matarlo no, pero... Yo creo que llegué a matarlo. Anda, pues, eh. No quitar nada. ¡No! ¡Me cago! Da igual. ¡Paga bicha! ¡No! ¡Feratool! ¡Qué asco da! ¡Uy! Que se me cierra el juego. ¡Qué asco da, tío! En serio. Eso es malo. Se desbaló un lado para otro. Ha sido medipe. ¿Pero es el que lo hace? Sí, creo que sí. Se ha ido abajo. ¡Ay! Me he cogido la que no era. No, bueno. A ver. Voy a intentar hacer de especialista y tirar la torre de arriba. Porque así son cinco... Bolitas de... Yo en cuanto tiramos esta torre de aquí abajo me voy arriba con él. Sí, la de abajo está también ya para caer. Pero si voy a intentar tirar la de arriba. Porque está ya a punto de caramelo. Me he dado. Bueno, pues tiro la de abajo. Y yo... ¡No! Está la maga. Uy, mira el que hay por aquí. ¡Bien! ¡Otra torre para mí! Así como... Si nada. Paseándome por el mapa. Yo me entiendo que idea cosa. Pero la va a recuperar ahora. Al afuera. Tenemos dos, ¿eh? Y la del medio que lo hemos copiado ya. Y voy a por la del medio. Este va a coger. Me la llevo, ¿eh? Es que te llevas, ¿qué? La torre. ¿Dónde estás? En medio. ¡Ah! ¡Ah! Es verdad que eras el bicho grande. Está bajo mi control. Pues como pillamos este altar. Como a encima siete golpes. Como pillamos este altar ya está hecho. Y lo hemos pillado a la de Warion ya. En base a este. Están ya... Están en la mía. Y tenemos un montón de bicho presos. ¿Dónde estás? Estás arriba, ¿no? Si tenemos todas las torres... Se lanzan bombas de continuo, ¿eh? ¿Ha visto? Sí, míralo. No, ha sido porque hemos cogido al guardia. Ah, bueno. Ah, no sé. Se están lanzando bombas de continuo. No paran. Pues vale. ¡Que comience el ataque! ¡Hasta luego! ¡Bum! Sí. Ya hemos ganado. Sí. Está en la mía misma. Media partida con el... Con el ulti puesto. Sí, es la cosa. Una vez que lo tiene ya... Todos se arrodillarán ante nosotros. ¿Qué? MWP. Chewaka. Chewaka. Bien hecho, bien hecho. Te has portado bien. Te he portado bien. A ver si lo subo ya a nivel 5 que me queda nada. ¡Eh, bien! He asesinado a 3 héroes durante la partida. Más que la media. Wow. Bien. Soy especial. Acael, te has lo has explotado. Ya ves. ¡Vamos a ir! Has pasado un 100% de la partida con vida. Subo a nivel. Vamos a ir con este señor. Ah, el verde. Es que es más chulo. ¿Cuánto cuestan estas cosas? ¿A qué cuestan? 400. Hombre, hay alguna de Abazur guay. Por cien. Pero... Es que quiero reservarme. ¿El qué? ¿De skin? De Abazur. Sí, voy a llevarle ahora. La que me he pillado. Porque las que molan realmente son las legendarias, pero es que valen. Ya, ya. Me voy a cambiar el retrato por fin. ¿Dónde está? Así comienza. Cuando digas. Voy, voy, voy. Hace mucho que no uso a este tío, eh. Vas a jugar a Abazur ahora, ¿no? Sí. Vale, pues me pongo yo... Hace mucho que no uso a este tío. Empezas a Admodan, ¿no? Abazur. Eh, sí. Cierto. Admodan. Abazur, Admodan. Son nombres de demonios que empiezan por A. ¿Pero a este? Son lo mismo. Oh, ese mola, tío. ¡Es Cthulhu! Es super dios antiguo. Eh, no sé. ¿Eso es un guerrero o un asesino? Eso es un asesino. El guerrero es otro. Dale a tope. A ver qué pasa. Este es el señor Walternus. Un poco más. Este no lleva monturas. Ah, mágicas. Solo. O nube. Sí, este tiene o las patitas o mágicas. Pues me pongo las patitas, ya. Y ya está. Ah, pero el tuyo tiene patitas. O sea, es como una nube. Ah. Y... Bueno, no sé ni las habilidades, pero se improvisa. Nada, hombre. Como debe ser. No, todavía no he hecho una trifulca desde que... Nunca, nunca, nunca he hecho una trifulca. Los señor Feneri sufren daño y que han silenciado. No. Vale ira. Vale, mira, me podría haber cogido a Medivh también para probarlo. Que después de ver lo que... Me lo podría dar de aquí. Medivh. No. No. No, por favor. Hanamura no. El otro día me tocó dos veces seguidas. Dos stones. Pues sí. Que además... No, tienen al ninja. A Samuro. Que pesadilla de personaje. Que asco de personaje, tú. A Kryn... A Kryn... Al... Al Kryn Gris. Ese no lo he visto ni una sola vez. Te lo iba a decir. Este personaje. No me había dado cuenta ni que existía. No, sé que existe porque es de los primeros que lo vi en la release y dejé de jugar. Eso que sacaban un jugador, un personaje cada dos meses o algo así. Pues Kryn Gris sí que es el primero que vi y tal, pero de ahí dejé de jugar. Y me quedé con ganas de pillarlo. Porque es eso, se convierte en lobo. Pasa de lobo a hombre y viceversa. Un Warfen. Yo lo que tengo ganas... El que tengo ganas de probar es a Murky. A Murky. Ese da tanto o incluso más asco que a Bazook. ¡Ay! ¡Mira! No, por favor. ¿Has visto que kawaii? ¿Por qué me haces esto? ¿Has visto que kawaii? A ver, ¿qué hago yo? No, no, no. No, no, no. ¿Qué hacía? Lo pasado que empieza en... 10 segundos. Es pesadismo por aumentar la distancia. 5, 4, 3, 2, 1. El Orbe de Aniquilación siempre ha tenido este rango, tú. Bestia. ¿De qué me quito el mana? ¿De oleada de relámpagos o el teletransporte ese? No sé. Si supiera de qué van los ataques, te lo podría decir. ¡Oba! ¡Se la ha comido! Me voy a quitar de telekinés y para decirme que si el mana y estoy brillando tengo... A comer. A ver. Es ahora mismo que hago así. ¡No! Oigo, 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 oigo. ¿Qué acaba de pasar? ¡Hasta luego! Pues yo también me voy. Es que están los tres ninjas. Aquí está también el de los Shuriken. Pensaba que estaba entre los Leoric y los ninjas. No, 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 no. Están los tres. Qué bien. Qué felicidad. ¡Ah! ¡Me toques Leoric! Te conozco muy bien. Les puedo ir enviando bichos a ver qué hacen. Un poco más. No puedo hacer... No puedo hacer... No puedo hacer mucho más. ¡Ah! Pues muero. Bueno, es que esto lo tengo que hacer. Esa es buena. Vaya. Resulta que sí eres útil. ¿Qué hace tu personaje? ¿Hace daño o...? Uh, es muy raro. Gracias. Para que me acostumbre yo. Un señor del infierno nunca muere. Un pequeño esparcimiento. Tiene una habilidad que no entiendo cómo funciona. Oh, qué tal. Tiene una habilidad que no entiendo cómo funciona. Generalmente hay un área y haces una cosa que afecte a ese área. Sí, sí, pero es como que empuja a los enemigos y a mí hacia la dirección que yo liza, pero no sé cómo empujarme. ¿Cómo, cómo, cómo? Repítemelo. Hay una habilidad que se supone que empuja a los enemigos, que es esa, y a mí también, pero es muy difícil de usar. No sé. ¿Eh? ¿Ahora seguís a avisarlo? No aguanta nada este. Carga enemiga, disparando. ¿Qué dices? ¿Cómo que carga enemiga disparando? ¿Cómo lo han llevado tan rápido? Porque la nuestra se ha parado. Ha sido muy rápido, ¿no? No. ¡No! Hasta luego. Estos son los falsos, porque no se están moviendo. Me cago en Leoric. Eh, me lo cargo, me lo como, me lo como. ¡No! No vuelvo. Debo curarme. ¡Buff! ¡Buff! Es a cinco. No hay escapatoria. No va excesivamente bien la cosa. Cargas desplegadas. Bueno, la verdad. Escoltad vuestra carga en su destino. ¿Podéis detenerle? Me quedo acostumbrado a usar así. Esto debe estar. Venga, va. Que vaya. Están todos aquí. Los tenéis a todos ahí. Sí. Menos a... Varian. Voy. Ya no he podido retenerlos más. Asesinato, hombre. Creía recordar que era un hueso más duro de roer. Estoy mejorando la E a tope, eh. Solo la E. A ver qué pasa. Os traigo la gloria. Revolcitaos. Comercaos. Mas. Entscheidoso. Amorcares. ¡No! Escoja granulación! Cuidadoимости. Aparentemente. A libertad de venería. Sus welcomed. Nevemos. No hay. Nuevo. quietly. Este personaje no me tinta. ¿No te mola? A ver si, me gusta, pero es muy difícil de usar. Al menos me está resistiendo. Tampoco se lo puede hacer. ¿Qué pasa? ¿Han fallado? Ah, no, vale. Es la segunda suya. Vale, la suya ya llega, ¿no? Sí. Vale, no pasa nada. Bueno, les hemos ralentizado bastante. No, no, no pasa nada. Les hemos ralentizado bastante. Hay que estar contentos. Joder, Beth, es que me he equivocado. No sé cómo... De hecho, ¿por qué la suya sale antes? No lo entiendo. ¿Por qué la suya sale antes? Sí, no sé. Porque la primera la han dado antes. Ah, cierto. Vale. La carga del enemigo ha vuelto a desplegarse. Ok. Vuestra carga ha vuelto a desplegarse. Entonces la nuestra siguiente desaparecerá antes que la suya. ¡Ay! Perdón. La pone ya. Sí, pero nosotros también. Nosotros nadie nos está molestando. La carga está disparando al núcleo enemigo. ¿Por qué? ¡Escuchemos! ¡Ladme un minuto! ¡Uy, gér 2020! ¡Ladme! ¡Cuál es, guay 2020! ¡Ladme! ¡Ladme un minuto! ¡Ladme un minuto! O evitas el daño para infligir daño en una gran zona, por si estás seguro. ¡Voy a morir! ¿Tienes idea de que ulti es mejor? No, no. Como comprenderás... ¡Madre mía! ¿Qué ha pasado? Está explotado. ¿He muerto todo el mundo? ¡Voy a morir! Bueno... Leoric ha gastado su ulti para nada conmigo, así que bien. Y ahora cada carga nuestra dispara dos bolas porque me he cargado su torre. Vale, me he puesto un ulti hace un poco rato. Ves, ahora la nuestra ha salido bastante antes. Sí, ahora la suya tardará... Eh, hay que ir a Julia a ponerla, que gracias de daño. ¡Uf! ¡Vienen! ¡Ojo! Yo no solo no puedo, eh. No tiene que caminar. Espera, espera, espera. ¡Muero! ¡Ah, Samuro, tío! ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco, tío! ¡No, qué asco! ¡El dasdingo, tú! ¡No muere! Es el de arriba, creo. ¡No! ¡Ah, ya entiendo mi ulti. Es el que tiene poca vida. ¿Cuál de los tres? La carga del enemigo por pecado desplegarse en breve. El que está ataca... El que está yendo full... Ese no. Ese que se está llenado así. Sí, sí, sí. Es que lo... pero... pero tienen rango infinito, eh. ¿Sabes? los... ¡Hola! ¡Lo que lo he caído, Kroon! Esa es la que me ha caído a mí antes cuando han dicho que ha más altas motivos. Ya, tío. Ya, Leoric. ¡Hasta luego! ¡No! ¡Se cura con el...! ¡Qué asco! ¡Ariane estás fuera! ¡Tú también! ¡Lobo! ¡Casi! ¡Métele, métele, métele! ¡No! No había visto a... Leoric había aparecido. Venga, va. Vamos a mejorarnos en la E a tope. Solo la E. Es que ellos tienen dos cargas. Vuestra carga volverá a desplegarse en breve. Bueno, pero si esa carga llega, hemos ganado. Ah, bueno, no. No, porque la torre... El bufo de la torre solo vale por uno. ¿Has visto a Samuro y a Valira? Me gusta el ulti una vez, tío. ¿Tenemos carga? Sí. Ni la había visto. No. No. No puedes contra mí, Leoric. Mi build es perfecta contra ti. Soy más rápido que tú. Es para la espera. No. ¿Qué? Por qué se ha tirado el ulti inmortal. Si no, me ha salido a la doble. Pues el ulti... ...hace un huevo de daño este, pero... El tuyo. ¿Qué hacen? Sí. A ver, durante un segundo canalizas, vale, un triangulito delante tuya. Entonces, si en ese segundo te hacen daño... ...haces daño, si no, no. O sea, tienes que tirar lo justo cuando te van a pegar. Pero el daño que hace es una burrada. Si lo tiras y no te pegan, no hace nada. Así vas perdido. Ponen la carga. Si cogemos esto hemos ganado. Si cogemos esto del medio hemos ganado. Si, lo se. Pues podríamos ir a full. Pues si. Pues yo tengo la ulti y todo. Pero matamos a este gracioso. ¡Asesinato! ¡Asesinato triple! ¡Etanar! Por fallar. Hubado paregado. ¡Mi ejército! ¡Racha de asesinatos! Esclavicemos a estos mercenarios. ¿Qué estáis abajo? Pues estaban matando a los que quedaban. Pero no vienen estos. Esclavicemos a estos mercenarios. Es que si no vienen. No hay escapatoria. Quiero tener al grupo entero. Es que estos dos están abajo. ¡A subir leche! Que le damos una paliza y ya está. Esta ya la han metado. Madre mía. Va solo, eh. Se viene la ulti. Es muy débil la ulti de este tío. Pero si no. Quita, quita. ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¿Que nos la quitan? ¡Nos lo quitan! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Pero, desastre, ¿verdad? Estamos todos muertos entre la carga. ¡Hala, tío! Bueno, pero esa era nuestra. ¡Hala, pero qué desastre! ¡Qué desastre! ¡Hala, hala, hala! Lo he matado con el ulti al visto. ¡Vuestra carga ha vuelto a despertarse! ¡Madre mía, tú! ¡Qué paliza! Además, muy predecible ha sido, ¿eh? Es que teníamos que haber ido antes, por tanto. Me siento mal de lo predecible que ha sido, porque estaban todos vivos. Hemos tardado mucho en ir. Ya. Y mismo han sido, conflictivo. Bueno, al menos estamos todos ahora. Ah, pero es que hasta la ulti tontamente. Es que les hemos regalado un puntito, básicamente. Tenemos que defenderlo a tope y ya está. ¿Va a morir? Bueno, me ha salvado el DC. Muero. Tío, porque han muerto todos. Menos tú y Cromi. Yo me he ido cuando DC me ha salvado. No tendría que haberme ido. Es que me he ido para matar solo a uno. Y me he cargado al del lobo. Me he cargado al del lobo, pero se han quedado. Y tienen dos cargas. Buah, tío. Esta es bien. Buah. Y ellos tienen dos cargas. Esta done. No hay nada que hacer. Ya está. La carga del enemigo ha vuelto a desplegarse. Tienes perdido una forma tan estúpida. Ya ves. Pero teníamos que haberlo matado dos segundos antes. Buah, qué paliza, tío. Nada, no hay nada que hacer. Están moviendo esa y la otra la podrían mover si quisieran, ¿sabes? La carga del enemigo ha vuelto a desplegarse. Hay que ir donde está Cromi, estar ahí y intentar algo. Buah, la que le ha caído tú. Y es que ni llego. O sea, están todos a tope de poder. Están moviendo la otra carga, eh. Ya, ya, ya. Voy a ir a la nuestra. Ah, no, no veo que pueda hacer yo nada. La última esperanza. Intento tirar... Les tiro la ulti. Les tiro la ulti a ver qué pasa. Deberíamos pararles la otra carga. Ah, no, que no estoy bien. Ya. Estoy en disputa. Lo he intentado. Eh, que no sería que lo hemos intentado. Ya está. Que no sería que lo hemos intentado. Hemos fallado por esa tontería. Sí. Nos han remontado. De una forma... Sí. Quizá ir a por el boss una corrupción. A ver, es que estaban todos muertos. Si lo hubiésemos hecho... Cuando... Cuando lo hemos matado todos. El problema ha sido que nos hemos quedado uno por un lado, otro por otro. Y lo hemos empezado cuando... Ay. Bueno. Podría haber sido... 26 segundos de tiempo silenciado. A ver... Un especialista. Es especialista me cojo. Creo... De Diablo creo que solo está en Chulina. No, no. Ya no tiene que ser de Diablo. Ah, vale. Es que no... Solo me gusta en Chul y Azmodan. Me voy a coger Azmodan otra vez. Así comienza. ¿Aquí te vas a coger? Azmodan de nuevo. Y le voy a poner una skin. Vale, pues yo... Esta. Señor del pecado abisal. Esto me gusta. Algo. No sé. No sé. Así que tiene cuernecitos. Cuernecitos chingones. La Uriel. La Uriel está guay. ¿Sí? Sí. La vez que la llevabas está bien. Vale, pues ya está. Esta ya, eh. Me tengo que ir... Sí, yo también. A la cena de bachiller. Con los compañeros de bachiller. Que decimos eso, pero en realidad vamos como... Seis o siete. No sé. Somos muy pocos. Uf, esta está interesante. Es un equipo equilibrado. La verdad es que sí. Bienvenidos a... Cuenca maldita. Vale, esta vez voy a cambiar el este. Y voy a poner habilidades que sean para generar un montón de bichitos a la vez. Y voy a ir... Full... Full... A... A destruir torres. Más que... Más que atacar. Más que atacar. Que... 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 No sé cómo se está viendo el vídeo. Espero que bien. Es el primer vídeo del canal de Heroes of Storm. Porque iba a hacer... En el pasado iba a hacer, pero hice uno y creo que me aburrí enseguida. O sea, no, no me gustó el vídeo que me había quedado y dije, ah, me voy a llevar a hacer el canal de Heroes of Storm. Y entonces me empezó a ir mal cuando grababa. Y yo, vale. Pero hice una. En la que yo llevaba... A... A Johanna. Cuando solo usaba a Johanna. Mola un huevo. Mmm... Ellos son dos equipos. Nosotros uno. O sea, dos... Personas. Team mates. Ay, calla. Que tonto soy. Que no, que no me tengo que ir a las ocho. Me tengo que ir mucho más tarde. Como lo acaban de decir. Ah. A las diez y media. A las diez y media. Que tarde vais a cenar. Ya ves. Y yo digo, como voy a... Como? A esa hora me voy yo después de cenar. Ya. Como voy a ir... O sea, como voy a volver luego, sabes? Al cuarto, que es en mi lata. Ya, claro. Porque el último metro es... ¿Desde dónde lo coges? Desde mis lata. Es que esas son cimedia. Voy a tener que llamar a mis padres. Un poco más tarde. Doce menos cuarto, así. Ya, pero es que esa no me da para cenar. Ya. No, no, no. Voy a tener que llamar a mis padres para el engine. Y no me hace mucha gracia. La masacre empieza en... Diez segundos. Pero voy a tener que hacerlo. Esa es que me mola. Está guay. Yo tengo la de... Un jam. Ah, sí, esa. Ya me lo dijiste. ¡Ay! Les hemos quitado el... ¡Ay, qué guay! ¿Has visto la lagartija nuestra? Sí. No lo he usado aún. Lo tengo ahí. Pero tengo que venir al pack y no lo he probado. ¡Uy! Me cago en... ¡Ostras! ¡Hola! Es que... La atracción de martillo esa. Y otra a Uriel. Si no, lo vamos a poder hacer. No, no. Corre, corre, corre. Están aquí cuatro, ¿sabes? Yo siempre lo digo. Lo bueno de que aquí haya cuatro es que arriba no hay ninguno. Sí, depende de lo que hagan los de arriba también. Porque si no hay ninguno arriba y no hacen nada. ¡Hola! Tengo un latigazo. No hay ninguno. No hay ninguno. No hay ninguno. Podemos contra él, eh, podemos. Y tú estás. Dijo de ahí. Imaginais que pensaba que tenía el latigo y yo iba a tirar contra él. Ven, men. Tengo mucha gracia a la gente que persigue a personajes que se burlan. Ya ya Ok, acá tu da que bordo No, es que no tengo mana. Poco todo esto. ¿Por qué tengo una coronita? Ah, vale, la tuya. No te la había puesto, digo, porque si me carga tan lento lo he dado a la pierna. Héroes, reunid tributo y ganaos mi favor. Eh, un tributo. Tributo arriba. Creo que me voy a ir a base y voy a ir deslevar. Quizás sería conveniente tratar de cogerlo. ¡Ay, está Rexxath! ¡Qué guay! La Thronin esta podría ir. Está ahí al lado. ¿Ya está? Vale. ¡Ay, está listo! ¡Ay, está listo! Qué raro que no esté viniendo nadie, me está pintando muy mal esto. ¡Ah! Que viene. ¡Ah! Son dos. ¿Dónde está el tributo? Ahí abajo, vale. ¿La pillamos? No, no llegamos. ¡Cabajo! Enhorabuena. El talento es de que la cura es que no haga daño también. Yo creo que debería estar, porque te la dan a nivel 1. Vale, van a coger el bicho, pero... Voy a coger este. Sigue bajando un tributo, solo no pasa nada. Pero cuando por el tributo le echamos esto. Vienen. Vienen. No, somos más rápidos. Es que estoy sin mana, pero... Pues volvemos si quieres. Tengo lo de resucitar, eh. ¿Eh? Tengo la resurrección. Vale, pero no me dejes de la pena. Vamos a intentar a ver si puedo destruir a uno. Si destruimos a uno, sí que a lo mejor me puedo sacrificar para tener la resurrección. Ah, es que no tengo mana. Que va, que va, que va. No tengo mana. Tampoco con caliente la pena, tío. Es que aguanta. Ya, ya, ya. No me dejes de la pena. No me dejes de la pena. Reunice. Voy. Vamos a seguir el tributo. No dejes ni los vivientes Esto no tengo el abandono. El abandono ha sido asesinado. Es que le estaba curando la otra también. Ya, ya, ya. Venga, voy a poner el tributo. Vale. Que lo tenemos ya, o sea, están reventados. Vamos a coger esto. ¿En serio? ¿Auriel no es sola? Si sale, te la paso. Debe escapar. ¿Tú crees? Te paso a esa. ¿Te pasas qué? Te paso a Tracer. Baja, te la paso. Vale, se ha ido para arriba. Debra, por favor. Mira. Da asco, ¿eh? Si. Te aparece, te va. Veremos quién obtiene suficiente tributo esta vez. Dos Tracer. ¿Dos Tracer? Ah, él te ha matado. Si. Lo va a pegarnos. No, la veo, tío. Estaba nada de vida. Nada de menos nada. Estaba haciendo eso otro rato. Me pegaba y tú ibas. Lo bueno del Dakara en este mapa es que se puede teletransportar al tributo. Igual que hago a ti. Uy, voy a morir. Ese héroe está arruinando la línea temporal. Detenedlo. Debo retirarme. Vaya, esa gente de martillo está cargándose el... El tal. Pero... ¿El qué? El de abajo, míralo. Ese héroe está arruinando la línea temporal. Ah. Detenedlo. Ahí está. Pero como tal, tenemos más... Como tal, que la voy a pillar. La voy a pillar. O yo. Uno de los dos. ¿Puedes o no? Uf. O no. Voy a intentarlo. Me ha salvado él, en verdad. ¡Ay! Me ha puesto la ulti. Para resuscitar aquí el... Ah, casi. Me voy a morir. Me estoy pegando aquí. ¡Voy a morir! ¡Ah! ¡Voy a morir! ¡Ah! ¡Me coge! ¡Que me coge! Aguanta. 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 ¿Quieres que vaya de resucito? No, no, no. No merece la pena. Espera, tengo ATC al lado. No merece la pena. Son 30 segundos. Tampoco es... No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Venga! Pero que asco da. Me ha esquivado. ¿Lo has visto? Sí, sí, sí. Me ha esquivado el... Daño del Héctor. Qué daño, mira. ¡Vamos, Misha! Ah, tenemos al boss. Ah, no, no. Bueno, no es el boss. Yo curando a Misha. Llego, 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 llego. No lo voy a resistir ahí entre 4. Van a por ti, eh. ¿Ahí? Vale. Sí. Va por ti o va por el otro. Que está en el nexo. Aquí aguanto de momento. Estoy contigo. Para poderlo. Es decir, con un support... Yo... ...mucho me ha corrigido una vez. No, no, no. Es el enemigo. Hay. Ay, no te había visto. Se muere, se mueve, se mueve. Me la cargo, me la cargo, me la cargo. SOS. SOS. ¡No toques a mi support! No, no, ya lo veo. Desde luego están perfectos. ¡Es que se va de mi rango! Detrás, detrás. ¿Qué has hecho? Yo voy a morir. ¡Me lo cargo! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Uff! ¡Qué justo voy a morir! Bueno, no ha funcionado. No me resucites, da igual, da igual. Escapar de Tracer es imposible. Es muy rápido. Contra supports y tal, es muy rápido. Eh, pero ¿has visto a los... A los dos tontolabas de las piedras? ¿Dónde están? Sí, bien ahí. Para tirar, eh. No, tirarlo no, pero... Sí, sí. Que va, que va. ¿Qué para coña? Quiero tirar. No, no lo tiran. ¿Y esta lo le mata? Se los carga a ella. No lo tiran, pero EA. Vea cómo lo han dejado. A nada. A punto de caramelo. Es que por arriba... Revidos. O enfrentaos a mira. La elección. Es que da todo el igual coger eso. ¿Ves? Mira, arriba hay otra de las piedras que está solo. Ese amigo, que se ha cargado a Tracer, iba ahora. Que estabas haciendo martillo, que asco. Es una limpia mercenario. Si mi ulti tuviese rango global, me quedaría un mojo. No, Rixmar. Porque vas a romper el nexo, te mata el tercero. Lo rompo. Ayuda... Ay, no, no. Sal de ahí, sal de ahí. No puedes. Nada, 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 nada. Chapa atrás, chapa atrás. Voy contigo, eh. Ya, ya, ya. Pero que no podemos estar ahí arriba. Tú y yo. Que resucitar a él. Nooo. Qué divertido. Ah, no calculo bien el rayo, nunca. Ya va, a ver. Aquí hay dos. No hay nada. Estaba fuera. Farradante. No llegas a tiempo. Sí, mira, está bailando. ¡Eh, hey! ¡MVP! Gigi... Dice Cosema que si le metemos. ¿Eh? Ah, me paré. Es que a altura es el mercenario de... Ole Azmodan. Venga, va, otra. Que de total, ya digo, si me tuviera aquí a las 8, vale. Pues es que no van a estar hasta 10 y media. Llama a Cosema. Ahí está con él. Ay, Cosema, Cosema, Cosema. Eh, pues la otra vez con el Muradin, la última partida que jugamos. Sí, sí, sí. Lo hizo bastante bien. Se porta bien. Para ser primer hizo en un MOBA. Venga, va, sube mi nivel. ¿Josema? Una rabia. ¡Josema! Ahora explota el ordenador y tiene que cambiarlo. ¡Ey! Me ha tocado ETC. Ah, bueno, ya lo tenía. Joder, asco. Duplicado. Duplicado. ¡Josema! Está llamando ahí. Está en la llamada. Méteme en la llamada, dice. Pero si estás en la llamada, tonto, las tres. Lo que pasa es que no lo ha cogido. No, a mí me sale que sí. Ah, no, ahora me sale que se ha ido. ¡Gracias! Pero si te había metido, tonto, las tres desde hace un rato. No, no, no. Tengo que hacer nada, tonto. ¡Gracias! 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 ¿Ves a pillar a Ragnaroth? Sí, tío. ¿Qué? Ya no tengo misiones con otros... Mi mision es gana tres partidas, me queda una. en verdad es que me ha molado así complicado de usar de hecho entonces me pongo otro que no se asesino pero no 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 lo voy a jugar otra vez porque no lo tengo comprado lo tengo en rotatorio y luego me voy a acostumbrar a jugarlo y no va a ser bonito está jugando con chulo si a que se parece a cthulhu que no es chulhu es cthulhu que yo le amo como sale de los huevos estamos en directo josema por cierto vas a ir ragnaros que dices vas ragnaros sí 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 pues me pillo a esta y voy contigo estamos en directo perra y además que fuéramos los tres juntos porque tú curas a josema y josema es imparable se mete donde sea y la cura y lo curas instantáneamente correcto josema eres una piedra vale tú estate con eso en la cabeza cuando vayas a jugar con ese personaje que soy una piedra eres un pedrusco poco más y si estoy yo cerca además vale eres un pedrusco el resto de cosas que tienen que dar igual qué asco tío mata la lagartija esa esa lagartija esa lagartija es un apoyo que hace mucho daño y te va a salvar un par de veces la vida se va a quedar me caguen esto va cada vez mejor se va a quedar pillado lo que no me gusta es jugar a temorales es que si saben jugar los de otro equipo te hacen focus enseguida es eso mantente atrás y yo te trataré de cubrir te acuerdas la partida esa que jugamos contra el carnicero sí sí josema que más lo pasa esa partida te funciona o no claro sarcasmo no porque tú eres el que mejor tiene internet de los tres eso sarcasmo no es por la barrita no no es sarcasmo te pones al lado del router y no te llega el wifi tienes que tienes que abrir tienes que abrir la puerta que no entra el wifi no pues pues es verdad es verdad mínimamente pero es verdad si hicieran la puerta al wifi llega peor total es una onda electromagnética no se propaga de la misma forma por el aire por la madera entonces se propaga peor sabes lo que pasa cuando le pegas un golpe a un trozo de pan que se rompe es que ha venido ese conocimiento randón es panadero déjalo pero yo que sé ser panadero no le deja ser panadero pero eso no le deja ser todo el oye pues me voy a ir a mear sabes vuelvo vuelvo corriendo vuelvo corriendo vuelvo corriendo yo creo que voy a ir también me ha dado colectiva me quedo yo aquí yo dije lo fuerte ahora es cuando escucharéis todos a estos mear no sé si estos me están mintiendo esto no estamos en directo joder puta me están tramando seguro en fin a la feliz mis cojones van más lento caballos malos pata 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 Voy, 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 me he dejado la mea a la mitad, ¿me he dejado la mea a la mitad? Si, esto es el pasillo ahí mojado, ¿sabes? A ver, que me acuerdo de este personaje. Hostia, como mola la banda en su hora, ¿no? Al menos de esta fácil. Ay, pensaba que estaba jugando con el otro. A mi me ha pasado lo mismo. Que me pasa este, el de los Zergs, ¿no? El que me va tan bien, que normal. Ese que no se me laguea cuando salen todos los Zergs ocupando toda la pantalla. El mismo. Y me bajan los PPS, ese es el mapa, ¿verdad? Ese, ese, ese. ¡Josema, a tope! ¡Josema, ataca! Menos mal, que voy con esta y solo tengo que pasear. Sí, sí, no, pero... Vamos, cuando salgan los Zergs, yo me voy a la otra línea. Eso, vete lejos. Si alguien hace 100 Zergs, yo me voy a la otra línea, te lo digo. El skin tiene que haber obligatoriamente. Ya me refiero a full. ¡Josema, sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí! ¡Pero, espera, espera! Es que es la Martillo. Que ha aumentado el área del S. Le ha bajado muy rápido la vida nomás. Muradin. Es que, a ver... Muradin es un tanque por excelencia, pero... No le pongas tanto. Pero es early esto. No le pongas... ¡Hardley! Exacto. Es tan alto. ¿Eso hay tan que esto? ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ah! Me han bajado en vida, no se dan cuenta. No, sí, sí, sí. ¡Madre mía! ¡Ahora vamos a tener a la gana! Quiero un talento ya de que no me gaste más nada. ¡Lago de Stewie! Sí, es Stewie. Me sorprende que te hayas dado cuenta. Estás bien apoyando al Señor del Fuego. El que ha hablado es Stewie. Las balizas se han activado. ¡Cúralo! ¡Ay, verdad! No me había dado cuenta. ¿Qué ha pasado? La tenemos, la tenemos, la tenemos. ¡Bum! Y este también. Este cae, este cae porque... ¡Me cago en! ¡Se ha curado! Los FPS. Sí, sí, sí. Cuántos FPS tengo. Me encanta. ¡No tienes que curarme! ¡Otra vez! ¡Feliz, feliz talento! ¿Qué? No me queda mana para curar. Voy abajo. Vamos allá arriba. ¡Josema defiende esa cosa! ¡Josema! ¡Si se acerca a uno le pegas! ¡Ya está! ¡No necesitas saber más! No, es que está la base a todos. Guau, guau, guau. ¡Que va, que va, que va! ¿Por qué narices me va a también este mapa? ¿Ves? Está pegando a Sabian de Martillo, me ha quitado mucha vida. No puedo defender yo esto solo. ¡Mostia! ¡Putaboy! ¡Mostia Matías queda a Pablo! ¡Ay! Que se cierra el juego. Nadie puede parar a la llama, viente. Un foco pulsado a mi Que voy, que voy, que voy Atrás Sale ahí Pablo A ver Esto va con muchos cps Es el mejor representador ¡Pero pegales! ¡Que me están curando! Que despegues Si entre los dos nos los cargamos Aquí salvando gente en el ultimatum Cuando le queda un cuadro de vida creo Si entre los dos nos los cargamos Solo tenemos que pegarles Creo que te he salvado un poco Ahí en la muerte más profunda te he visto yo A pesar de mis dos cps Nos lo han quitado, nos lo han quitado Para que capturo yo esto Si me voy a perder el otro Da igual, da igual ¿Habrá que ir o algo? O no, esperamos ¡Josema! Que se puede saber lo que están haciendo Estaba mirando a los Zerg Pero vaya paleto Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ya voy, ya voy ¡Parte! ¡Vamos, curame! ¡Dine yo! ¡Dine yo! ¡Osema! ¡Sube pa' aquí! ¡Sube, sube, sube! ¡No muere! ¡No muere! ¡Que le estoy curando! Ahora curo a Ángel un ratito Si es que somos... Ahora no curo a nada Aquí somos imparables Porque me he quedado sin mana Me he quedado sin mana Y creo que debería volver a base ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Vuelve! 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 ¡Vuelve, vuelve! ¿Aguantáis? No aguantáis No aguantáis No pido su mano, aguantad No aguantáis Es que el problema es que Abajo lo tienen controlado ¡Josema! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Josema! 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 ¡Aquí abajo! ¡He puesto una chiva! ¡Que haja un alidad de imparable! ¡Sale ahí! ¡Josema! ¡Josema! ¡A casa! ¡Vuelve, vuelve! ¿Que si es primero lo es? ¡Que es primero lo es! ¡No, no! ¡Quedate ahí! ¡Quédate ahí! ¡Me muero! ¡Adiós! ¡No, porque te vuelvo imparable! ¡En verdad! Me ha notado. Vale, no, no podemos, no podemos, nos vamos, nos vamos. Necesito... Ah, durante un segundo. Es que lo tienes ya. Espera, voy, 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 voy. Vamos, 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 Pablo, Pablo. Hay que hacerlo. Hay que meterle al tonto de las narices. Que va, tío. Oh... Justo estoy de al lado, ponte los Zergs. Josema, sube para arriba, puse para arriba. Hay Zergs por doquier. Tienes que matar esas cositas que vienen, ¿vale? Detenerlo, rápido. Josema, ¿te va bien este mapa o te va la guía? Josema, detrás de la barrera. Mata esas cositas, ¿vale? No entiendo cómo... ¡Habla ahí, sal de ahí, que te mueres! ¡Josema! ¡Josema! ¡Eres tan paquete! ¡Ojo! 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 ¡Templo de la chica, mi! ¡El poder de Ragnarol! No te puedo curar, ¿verdad? No, por aquí. Pero soy prácticamente... ...la cosa es tanque. ¡Ay, que me matan! ¡Hasta poco, pata! ¡Hasta poco, pata! Las dudas están que aquí soy muy duro. Y le falta bastante daño. Es que aquí hay dos, ¿sabes? ¡Hasta la suerte! 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 ¡Corre, corre, corre! Si ves que necesitas... O sea, que vas a morir, te da un grito y te tiro el uno. Ya no es un juego de cartas. Si no, la has tirado. O cuando ballena tira... ¡Fégale a ese! ¡Al game! ¡Ninja! ¡Mira esto, eh! Muerto. ¡Guama! Oye, ¿nos cepillamos ya las torres de estado? Yo qué sé. Es que no podemos avanzar. Está la más argento más. ¡Ahora! ¡No, pero no te acerques tanto! Osema, si te acercas, te van a pegar. ¡Talento! Vale, ¿te acuerdas cuál te tenías que poner? El que te comía, el del avatar. ¡Guau! Eso que hacía, nos llevaba un lado a otro. ¡Curale! 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 ¡Ya ve un tibioque! ¡Curale! ¡Josema, tope, tope! ¡Ve ahí! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Uooo! ¡Hasta luego, cocodrilo! Vale. ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Métele, Josema! ¡Nos cargamos la torre! No tengo mana en antes. Yo tampoco. Yo tampoco, pero la torre cae. No cae, no cae, no cae. ¡Josema! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Esperate! ¡Sí cae, Josema! ¡Sí cae, sí cae! ¡Me necesitan en otra parte! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Hasta donde me tengo que ir a por mana! Si hay gem, no tenéis pa' curar, ¿verdad? A la china, Betoqui. ¡Parece que las balizas se están reactivando! Eh, Josema, a la baliza. ¡Joy! ¡Ah! ¡Se viene una puta! ¡Corre, corre, corre! ¡Controlad las balizas! ¡O nos las veremos con un montón de cercos furiosos! Escuchad, quedaos vosotros aquí arriba. Si me editáis, me avisáis. Vale, espera, pégale. ¡Aca! ¡Al ninja, al ninja, al ninja ese! ¡Qué super débiles estos! Pero si me vienen los tres. Super motivados. Vale, escúchame, voy abajo, eh. Josema. ¿A dónde, eh? A los sumer duras, ¿no? Eh, Ángela, hay aquí unos bichos que han invocado. Ya lo sé. Bueno, estad con ellos. Yo es que quiero conseguir el punto de abajo. ¡No! ¡Racha de asesinatos! Nos van a matar los bichos. ¡No, no mata los bichos! ¡Coño, un poco paciencia! Defende de eso, defende de eso. ¡Me mata, me mata, me mata, me mata! ¡No, no mata los bichos! ¡Que voy, que voy, que voy, que voy! ¡Ostias! ¡Pero ven a Broki que te estoy curando, no te vayas! ¡No os purifique! ¡No voy en la leche! ¡A por Genji! ¡No te lo cargas! ¡Pues míralo, si está suicidándose! ¡Ay, Dios! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Te quieres más, eh! ¡Ah, ya digo por qué no va! Estos bichos siguen aquí, eh. Ya, los he visto. Es que abajo vamos a... Es que van a volver a pillar los Zerg. Es que van a volver a pillar los Zerg. Si vas ahí a full, no tengo pena. No, es que va, no llego. No llego, es que van a volver a pillar los Zerg. Voy yo, pero no tengo pena. Me cago en la leche, tú. Es que va. Vale, sí, sí, sí. Vale, sí, sí, vale. Seguido, sí, sí. ¿Heis muertos? No. Ah, no. Vale, al otro. Vale, voy, 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 voy. Yo me voy a base, no aguanto más. No, nada, vete a base, vete a base. Vete a base. Yo puedo, yo puedo. Con que esté ahí a la feliz, yo puedo. Hacerme cargo de eso. Vale, Sargento Martillo está aquí. No va, de momento. Abajo, abajo. Josema, ¿qué estás haciendo? Josema, ¿por qué estás quieto, macho? Se están tirando todo. Josema, ¿por qué estás quieto? Ya voy, ya voy. ¿Por qué estás quieto? No lo entiendo. La sexta los tenemos. Ya está, los tenemos. Que no lo leas, tío. Que elijas lo primero que sea. Esa mierda no se lee. Ven, acompáñanos, Per, por favor. Ven aquí, ven aquí. Ven aquí. No, no, que no te vas, que no te vas. Vale, vale, vale. Dale, 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 dale. Corre, corre, corre. ¿Por qué te vas? Josema, tienes toda la vida, tienes el ulti. Y ellos no tienen vida. ¿Por qué te tiras? Porque se me acaba el ulti. ¿Y qué? Te iba a tirar yo el mío. Tienes toda la vida. Toda la vida. Me iba a tirar yo el ulti. Me va a matar este. ¿Te transportan o qué? Posteriormente, me estás poniendo muy nervioso. No eres un paquete. Están a dos cuadros de vida. Me lo he cargado yo, no lo vi. Nooo, me iba a convertir en la torreza, tío. Lo mejor ha sido es que iba a tirarle el ulti a Josema y se ha ido corriendo y no se lo he tirado. Menos mal. Sal de ahí, sal de ahí, Pablo, sal de ahí. Te está persiguiendo el bicho ese, sal de ahí. Ya, mientras tanto los Zers tienen. Nada, los Zers, déjales, ya están muertos. Pero bueno. Prueba el trabajo de campo, es muy emocionante. Yo no he roto una torreta más que ellos, seguro. Vale, Josema, lección número 4 de Hearthstone. Si tienes toda la vida y ellos dos cuadros de vida, sigue pegándoles aunque se te acabe el ulti. ¿Comprendido? ¿Dónde está ahora Josema? Ah, está muerto. Me alegro. Me alegro. ¿Qué? ¿Qué? ¡Madre mia! ¿D gueskillie esto malo? Lo he matado a Bastiko, él lo he matado. Ay, yo no he tocado a la cosa está. No quería, no quería, no quería, no quería. Me lo he tocado sin querer Ahora sí que habría que salir de aquí Sigue, 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 podemos sobrevivir Nos hemos matado a la vez Están ahí las navecitas otra vez José Ana, suba arriba, suba arriba, suba arriba Es que me cargo a la vieja No, tío, que tonta es Nova Así mata esas cosas ¡A esas de ahí! ¿Por qué estás parado? ¿Qué quieres? ¡Josema, que mates esas cosas! ¡Que no estés parado! ¡Que estás parado! ¡Cero cómo eres tan útil! Voy abajo ¡Cuidado! ¡Las balitas! Vale, Joséma, baja abajo, baja abajo, baja abajo Ahí, ahí Bajo Esa cosita que hay en medio ¡Pégales a esos! ¡Josema! ¿Dónde está haciendo? ¡Ahí! ¡Pégale a ese! ¡Pégale a ese! ¡Porque no le pegas a ese! ¡Me cago esto! ¿Qué cojones ha pasado? No, no ha matado nadie Pégale, pégale, pégale muy fuerte ¡Ah! ¡Me mata, me mata, me mata! ¡No, no te mata, no te mata! ¡No, no te mata, no te mata! ¡No, no te mata, no te mata! No me puedo acercar a... ¡Quédate conmigo! ¡Stay with me! ¡Están Teniente Morales y el Malfurion ahí abajo ¡Stay with me, vale! ¡Júrale! ¡Está quedado bloqueado! ¡Está quedado pilado! ¡Está cortado! ¡Está cortado! ¡Vale, tenemos las dos! ¡Tenemos las dos! ¡Vale, vale, vale! ¡Voy abajo! ¡Voy abajo! ¡Josema, quédate arriba! ¡Quédate aquí arriba! ¿Vale? ¡Quédate aquí arriba! ¡Mira! ¡Vamos a bailar! ¡No! ¡Sí, hombre! ¿Dónde vas, loco? ¿Quién te crees que eres? ¿Este es el...? ¿Cómo es el...? El... ¡Dos! ¡Dos! Ángel, coge el alzardis rápido ¡Voy, que voy, que voy! ¡Es mía, es mía, es mía, es mía! ¡Este nos queda poco! ¡Josema, ¿por qué has bajado?! ¡Josema, ¿por qué has bajado?! ¡Te quiero arriba! ¡Sube arriba ya mismo! ¡Josema, que sumas! ¡Josema! Le hemos perdido a Josema, ¿verdad? Sí, porque se llama Muradin... ¡Hala, hasta luego! ¡Josema ha muerto! Se llama Muradin... ¡Josema ha muerto! ¡Hasta luego! Está... Digo, demasiado bien le va este mapa, Josema ¡Ya, ya! ¡Hemos perdido! ¡No me tiran! Y él con su porta así... Me agarra... ¡Esta vez, tío! Es que Muradin solo no puede coger el de abajo... ¡Es que estamos todos aquí arriba! ¡Baja tú, baja tú con ella! ¡Baja tú con Bala! ¡Baja con Bala! ¡Baja con Bala y yo me quedo por aquí! ¡Mira su nexo! O sea... ¡Oye! ¡Ya está! ¡Hemos ganado! ¡¿Qué pasa?! ¡Nol! ¡Winions! ¡Winions! Y nosotros están preocupados, ¿sabes? ¡Cállate la! ¡Madre mía! ¡Ha sido irse Josema y ganar! ¡Madre mía! ¡MVP! ¡Esto no va! ¡Se ha cortado! ¡Me cago en la puta! ¡Josema! ¡Que me escucha! En cuanto te has ido hemos ganado, eh! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! En cuanto te has ido ¡Puta madre! Todo gracias a mí Es sonto por irte Ha sido muy gracioso porque estábamos todo en plan Que nos quitan uno, que nos quitan otro Y de repente los minions han... Ganado 4-3 Es el momento cuando el enemigo se descuida Eso, eso mola, eso mola Y soldaditos de siempre Vida romper su base Es la mejor victoria Abandono Eh... Josema ¿Qué te pasa? ¿Entras o no entras? Espérate, espérate Espera mientras te ponemos al día Puede que esto tarde unos minutos Este video está 0,13 segundos más adelantado ¿Qué cojones? Sal de ahí, sal de ahí Ya, ya estoy, ya estoy Buen trabajo, has infligido 25.000 de daño Un 83% más que otros jugadores Vea, va, la última Es que si ganamos ya no tengo que jugar mañana Pero consigo lo del nexo Una legendaria me ha tocado ¿Qué será? Serás chorra Comentarista murky Comentarista de tipo legendario ¡Hala! Yo tengo solo al diablo Pa, pa Qué guapo Encima murky ahí con la voz de pito Ya, vamos con Leoric Josema ¿Cuántos héroes tienes? Ponte un héroe que no sea Ponte un héroe que no sea Mira, a ver Dale al enano Pulsale al enano Sí, ya Vamos a reírnos un rato Coge uno que no sea guerrero, ¿vale? Que no sea guerrero Exacto ¿Estamos tontos? Coge un personaje que no sea guerrero ¿A quién pretende engañar? Cógete al guerrero Me da igual Y se coge a Johanna Y se coge a Johanna Cógete un personaje que no sea guerrero Y se coge a Johanna Ay, Dios No, vamos a reírnos Que el fuego te purifique Que pensé que me había tocado el otro día una skin de este Y... Estoy motivado porque acabé la partida con este Y me tocó una skin, pero no era de este Ah, Arzanis Era de Arzanis No, eso es esta Arzanis Vaya Pues me compro una de este ¿Por qué? Pues porque me quedé con toda la... Mierda de... Pues sí, pues me la compro Vale Ya tengo skin Hola Para los haters ¿Para los haters? Tío, las skins de mi personaje son mierda Sí, la verdad es que sí Las estoy mirando al sol A ver un momento que las mire Son basura Son basura Ya te lo digo yo No tengo a Muradin comprado Oh, por favor, Josema Cúmprate el de bastoncillo de caramelo Lo había pensado, pero es que... Pero no puede Míralo como el pastelero, ¿no? Por favor Por favor Es main lore, tío Eh, pero la del robot mola, eh La de Muradin robot no la había visto yo Por favor, ponte la de Juan La de caramelo, la... La rosa, la rosa Ponte la de caramelo rosa, por favor A lo largo de tu vida A lo largo de tu historia, en este juego Tu único objetivo va a ser... ¿Sabes cuál fue mi único objetivo en todo el juego de... Eh, de Eibol? Comprarme al robot rosa Y me lo compré Y ya no he vuelto a jugar Y no he vuelto a jugar Y no he vuelto a jugar, lo desinstalé De hecho, el único vídeo en el que se me ve con el robot rosa No se grabó bien, así que... Se corrompió y ya está Dijiste, toma por culo Eh Madre mía, te tengo en la pantalla, es un desfazo o algo así Mirad, por favor, mirad el cuadro de Zarya Josema, ¿por qué sigues siendo nivel 1? Si has ganado como unas cuantas ¿Qué coño sé? Eso Ah, ya sé por qué Porque se sale de la partida y entonces no se la cuenta Es verdad, se ha salido en todas Rebierto, perra, no os riáis de mí No he abierto ni un cofre siquiera Soy malas personas, eh, cabrones Eres tú que eres un mierda Qué gracioso va a ser Murky hablándome al oído ¿Hala, has visto el icono de Zarya? Sí, que es un poni rosa ¿De dónde sale eso? Escúchame, esos 5 son amigos, todos Sus 5 son todos amigos y a nosotros nos cuesta decirle a Josema dónde ir, o sea Nivel 1, no porque no haya jugado, sino porque se sale de las partidas Ay, Dios, qué desastre Dios, se me cuelga, no es mi culpa, es el lag Y te vas a dar con el peor internet de todos ¡Ahí si eras tú! ¡Ay, perdón! Jajaja No me acuerdo de este personaje Nos vamos todos arriba, por lo mejor Pablo, te nombro canguro de Josema, tú le sigues, ¿vale? Claro Que no le pase nada Josema, vete abajo, Josema, vete abajo Josema, vete abajo Ay, Dios ¿Dónde está Pablo? Lo he perdido No, no es un mapa muy grande, ¿sabes? Dejen los dioses aquí los dos Estás a dar, era más de escudos que de... Sí, sí, pones escudos, tiras tormentitas y el ulti está rotísimo ¿Qué hacía el ulti? ¿Ah, la barrera? No, ese era otro No, es que te conviertes en un... Ah, sí, en un Nadalí de la ceniza Te haces gigante ¡Ay, hola! ¡Ah! Es que el te estoy aquí Eh, hombre O sea, este te hace mucho daño Este te hace mucho daño Eh, ¿cómo llevas ese acabo de ceniza? ¿La muerte? Ah, vamos a bajar, vamos a bajar No puedo venir Pues me quedo sin regalo Mi madre me pone en un compromiso Me dice, si vienes te doy un regalo ¿Por qué las padres no entienden los juegos online, tío? ¿Por qué las padres no entienden los juegos online, tío? Hostia puta, como me están calfando el gorro Te has convertido en el canguro de tu mamá, tío ¿Yo? ¡Ay, ay, ay! ¿Estás quieto? En este juego hay que hacer click constantemente, ¿vale? Es cosema o muradina Es minero 77 todavía Pero ya no estoy segura Hay que comprobarlo casi a cierto tiempo No, no habla, eh ¡Que me comáis el ramo! Lo raro es que no haya dicho la baguette La baguette Sí, sí se van a ver ¿Qué más? Pégale, pégale, pégale A ese, a ese, al tonto, al tonto Ahí, 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 ahí Vale, sale ahí, Josema Ven, ven, ven Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vete ahí, vete ahí, tío Hay un santuario activo Hay un santuario activo Baja, baja, Josema, baja Hostia, te vino un perro No puedo, no puedo, no tengo mana, no tengo mana No tengo mana, no tengo mana No tengo mana No tengo mana No tengo mana No tengo mana, está Zare ahí pegándome No, 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 no Josema, Josema, Josema A tope, a tope, a tope Hostia, que viene un perro Vale, vale, vais bien, vais bien Josema, pégale a ese, a ese, a ese A de las espaditas Es un elfo, Josema Pégale Yo mientras tanto aquí, bajando vida poco a poco Alejaos de ahí No, alejaos No me he dado cuenta de eso, eh Yo sí Josema, Josema, métete en medio Josema, ponte a rear ahí Ahí, al Andur Que santa luz, Josema ¿Dónde está? Acabo de dar cuenta de cuentas de las explosiones Es ese, aquí abajo Me matan, me matan, me matan, me matan Eh, nuestra bala podría ir en vez de... Farmear Muero, muero, muero Es que miraba... Nooo Se ha quedado farmeando El enemigo ha invocado a un castigador arrojado Se ha quedado, ¿qué? Matadlo antes de que un maten Bala Hostia puta, tú, eso que es No sé, pero... Sal de ahí ¡Epa de perseguirme, mierda! Me matan, adiós, adiós Me matan, adiós, adiós Esta está perdida, tú Madre mía Ahora tira a él Uh, me salvó ¡Ay no! Había veneno ¡Nacebo! Veía bajar tu vida segundo a segundo ¡Nacebo! Qué asco da Más tarde Más tarde Bueno, tíralo por el lado Bueno, tiene veneno Pero no tiene lugar Tío, mi madre me hace presión psicológica Tiene mi regalo Pero no me lo quiere dar hasta que vaya Es que puede ser un Funko Pog Y si es un Funko Pog Lo necesito ya Ahora lo compréis ¿Una qué? ¡Uno a la mierda! ¿Pero qué es esto? Va y no explotar Ay, no me... No sé cuál me he puesto No sé qué me he puesto No sé qué me he puesto ¡Noooo! Me he puesto la peor, tío Es parece que yo tenga el ulti Cuando tenga el ulti Me hago más grande que los bizarracos estos O sea, vamos arriba De las tierras del fuego Y obedef Mira, escucha, escucha Josema, mira esto Ven, 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 ven aquí Ven aquí, ven aquí Mira esto Vamos a matar a este señor, ¿vale? Como una bomba Ahí con vosotras Muere Me cagueras, eh Al medio, Josema Al medio No, arriba, 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 arriba Uy, vale, vale Josema, quédate aquí arriba Josema, no vale irse de aquí Me voy a esconder Vale, 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 vale Josema, ahora sube Sube, 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 sube No, espera, espera Uy, hemos hecho un error, muy grande ¿Dónde están todos aquí? Matan, matan ¿Tú también has visto a Josema ahí volando? Vale, los alejo de ti, los alejo de ti Me santificaré por el equipo Estoy pegando Ah, he salido Corre Los que están rotísimos Si tienen todas las últimas es la ulti, ¿sabes? Mi vida La he visto pasar lentamente Bueno, entonces la isla Pero, ¿dónde está nuestro equipo, tío? ¿Por qué no avanza? Pues, si van a... Quieta Vala estaría matando minias como antes Hasta que la han matado Esta bala, no la veo en el... Ah, vale, esta bala Ah, esta es base Me cago en la leche Héroes Han enviado a un castigador congelado contra vosotros Mira más el último ¡Qué desastre! ¡Muy bien! Bien, bien, encima de Illidan a tope, ¿sabes? Ahora estoy en el coño No, nada, el castigador sin nada, nada, nada No, 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 no Ha sido un desastre ¡Hola de lava! No sé abrir camino Afuera, tú ¡Qué asco! ¡Gaya! ¿Qué haces aquí, mierda? ¡Fuera de mi... ¡Fuera de mi... ¡Fuera de mi... ¡Haz muerto! ¿Por qué? ¿Pero cómo? ¿Quién llegaba todo el hat ahí? Cuando se acabó pegándonos arriba No vale, aquí ¡¡¡Que voy abriendo sitio! En el último sitio donde está su calaver Desde aquí rompe... voy a ir al medio con vosotros vamos abajo pero ven abajo yo voy a morir los reviento a todos voy abajo es que te vas a dar vale, es muy grande osema, pégale a esa vale, no, pégale a detrás al elfo, no, a la que está feca vale, vas a morir sal de ahí ¿a quién lo ha acercado al gusto? ¿te has dado cuenta que tira él con las presiones se ha cargado a 3? sí, sí, sí es que tira él en la teamfight se puede suicidar y ya puedo ir pero no veo los piesos cargan a nuestros pies no, no, no 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 Ah, la ola de la vano pasa por aquí Dale, 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 palo, 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 dale, dale, dale Que muere, que muere No puede curarse eternamente Pues puede curarse eternamente Hala, toma el castigador ¿Para vosotros? ¡Ay! ¡Ay, me cago en tu puta madre! ¡Pues esta madre de esta! ¡Me matan! ¡Me matan! Sí, la verdad es que sí ¡Ay, Dios! ¿Por qué vienes a por mí? Porque solo me pasa que cuando juego con José Más soy el que más daño de asedio ha hecho Más daño a héroes ha hecho Y más experiencia ha conseguido Porque está por mi mar y no ha finado Y yo suelo ir de support No hay más cosas ¡Oh, no morí! ¡Oh, no morí! ¡No morí! ¡No morí! ¡No morí! Sobrevivo Ahora ¡No morí! Si no me balas Si no me balas Entro Pero entro a full, eh No, que tirarse quiere suicidar ahí ¿Qué al eso le beneficia? Bueno, yo lo mato Bueno, yo lo mato Puedo 물�alo ¡No! No, no, no Te pequeñito ¿Quieres estar? No te demaye nada No sé más ¿Quién comportó? Me vale Bueno, me vale Me vale Sal de ahí , sal de ahí Te ha atraparado ¡No puedo, no puedo! No puedo No puedo Porque resulta que el tío de la verja de zombies Es muy fuerte ¿Vale? No debería pero lo es Ya no veo que podemos hacer para... Así que no sé Vamos a... Por ejemplo ¿Qué podemos hacer para ganar? Yo voy a abrir camino Me va a reventar el orto Pero a ver ¿Qué es abrir camino para ti? ¿Y se hace otra línea? ¿Y se hace otra línea a pushear? A ver que puede estar bien Si llevas a otro personaje Si fuese bala a quien estuviese haciendo split pull Ah, apareció el bicho este Cosema, sube arriba Sube arriba Ya Yo aquí no estoy A ti me está bien Sube arriba ya Sube arriba ya No sé qué lo haces aquí arriba ya Oh, me meto Y me voy ¿Qué pasa aquí? ¿Cuándo ha muerto? Pues sabemos Ay, te pillo Podría no haber ocurrido Podría haber no ocurrido Pero ha ocurrido ¿Eso es el punto y el pato muerto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo me metió ahí Nuestro enemigo ha invocado A un castigador congelado ¿Dónde has muerto? Cuando Ángel ha dicho Sube Pues ahí Solo, eh Si no ocurrió nada Él simplemente ha ido y ha muerto Ah Ay, me pega Me pega No me pegue No me pegue No me pegue No me pegue Ah El poder de Ragnaros Es la hora Es todo débil esto, eh En realidad Puede parecer muy fuerte Pero no lo es Me he metido muy en el centro, mío No Hasta luego, bala Pablo, estás Eres tú y el castigador Castigador es Mirado Mirado ¿Qué te creo que es? Ni me quita vida Ni me quita vida A que me hago grande ¿Eh? ¿Eh? De castigador Pues se lleva un buen castigo Que chiste más malo ¿Queréis ver a Silvanas morir? Es muy divertido No llegas, Pablo No llegas, Pablo ¿Qué es esto? Corre, mierda Mirado Mirado Corre Mirado, mirado Ay, ¿qué es esto, Ángel? Es el wow Es que se cura Es que se cura la velocidad a este pavo Pues qué suerte que no hacemos rankers todavía, eh? Este verano hay que hacer rankers Se mete con el ulti Y no hace falta a nadie más Este verano hay que hacer rankers sin coser más Gracias Espérate que tenga los personajes suficientes para poder jugar una rankers ¿Cuántos hace falta tener a sub-10? 15, creo No puede ser Porque yo a sub-10 tengo a uno Y yo hice rankers en mi anterior Cuando jugaba hacia rankers Cuando jugaba hacia rankers Y me dijo No tienes personajes suficientes No sé cuántos son Pero creo que son 5 Para que al menos puedas variar, ¿sabes? Porque es golpack y no me dejan jugarlas Pero no, pero personajes a nivel 10 Creo que tienes que tener Ah, que tienen que estar muy 10 de nivel Ah, esto de... ¡Madre mía, Busy! Esto parece que pasa por Vallecas ¿Qué dices? ¡Para la vida! ¡Que erradique a nuestro servidor! Bueno, yo paso... O no paso, no Vale, vale, vale Esto va bastante mal, eh? Es que... Madre mía Es que el tonto este se lo hace solo No necesita a nadie Se lo hace solo ¡Míralo! Pero, ¿cuántas veces recargas ulti por minuto? Sí, sí Quédate los rayitos Quédate los rayitos Quédate los rayitos ¿Qué? Pero, pero Pero que es inmortal ¿Que no puede? ¿Que no muere? Madre mía, gracias a Dios Madre mía Lo ha matado a un medio Y encima lo ha matado el bicho ¿Pero qué es? ¿Pero cómo es esto? ¿Cómo es? ¿Pero qué? Nuestro enemigo ha invocado a un castigador de mortero ¿Pero cómo somos tan desastres? ¿Cómo se me da tu culpa? Es que en cuanto se... Es que si ahora se desconectara, agarré montaríamos Seguro Que me ganarían los minions o algo Ya ves Hay un minion... ¡No! ¡Los zombies otra vez! ¡Ah! ¡Ich田 yzta! ¡Ich senator, yo no lo sé! ¡Ah! ¡Etsas estaba bucheando! Me está rompiendo un poco la base y bala está ahí La bala es laédica Muerta No vale ¡Una bala perdida! ¡Ha! 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 Má, que no hay mejor a ulti. Ahora salgo ulti. No, no le va a girar ya dentro a ulti. Ya está, ¿no? Ya. No, no, no. Podría haber salido bien. ¡Hombre, mira! ¡Hombre! Tu amigo Cosema. El de los zombies, ¿verdad? ¿Dónde está? ¡Que lo kikeo! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Que lo kikeo, dime! Como si fuera en el server o algo. Ay, Dios. Bueno, pues lo vamos a ir dejando aquí. Que ya me dicen de cenar y tal. Mañana jugamos Pablo y ganamos la una y ya está. Se ve que me queda ganar una esta semana y ya está. Y la semana que viene ya tres ya. ¡Ah, no! ¡Mira! ¡Me la han dado! ¿The fuck? Pues si no hemos ganado. ¡Ay! Pero no son ganar, son jugarlas. ¡Ah! ¡Son jugarlas solo! Ah, pues qué bien. Pensaba que eran ganar, no sé por qué. Pues vale. Esto yo también lo tengo. ¡Hombre! Nivel 5. Retrato de héroe. Hexágono, nexágono. Y una super caja. Vamos a abrir cajas. Eso siempre me gusta en los vídeos. Para ser un youtuber de ese yo te voy a abrir cajas. Ah, pero ¿es pasando un vídeo de verdad? Estamos haciendo directo. ¡Épico! ¡Sí! Un aspecto de Zarya. ¿No? ¿En serio? Claro, estamos haciendo directo. Tonto las tres. Pues... Y esto se sube. Pues repasa el directo porque... ¿Porque qué? No, pues nada. Ya lo escucharás. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ya cuando veas el directo lo escucharás todo. ¿Qué pasa? No se me estaba grabando el audio. ¿Qué pasa? Nada, nada. Déjalo. Es panadero. Me da miedo, tío. Me da miedo, tío. ¿Ahora tendré que mirar el vídeo? Bueno, lo dejamos aquí. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós. Josema, me das miedo, tío. Josema, me das miedo, tío.